Usar las calificaciones en Educar o en Moodle no es difícil si sé lo que quiero hacer. Para eso tengo que darle aquí en Calificaciones, me sale directamente el informe del calificador. Ves que es como una especie de hoja Excel en la que aparece el nombre de los alumnos y las distintas notas que se han ido poniendo en actividades, exámenes, trabajos, lo que sea. Si doy aquí, en este desplegable, ves que hay distintas opciones. No vamos a entrar en estas cosas. Puedes echarle un vistazo y lo ves. Aquí en Usuario es la visión que tiene cada alumno de sus notas. La nota que sale con el examen del tema 1, el examen del tema 2, etc. Lo que tengo que hacer siempre antes de empezar a poner notas sería usar la configuración de calificaciones. Se trata de que yo añada las distintas categorías. ¿Qué es una categoría? Pues serían distintos bloques, distintos sacos en los que voy a meter las notas. Depende de cómo tengas hecha la programación. Puede ser que quieras tres categorías a lo largo del curso. Para la primera, segunda y tercera evaluación. En la primera puedes tener diez notas, cinco, ocho, las que sean, y que cada una de esas notas tenga un peso distinto. Puede ser que tengas, no sé, diez temas a lo largo del curso y que cada uno de los temas valga lo mismo. O que haya temas que valgan el doble y otros temas que valgan menos. Eso depende de tu programación. Todo eso lo puedes configurar aquí. Para eso lo primero que tengo que hacer es añadir categoría. Categoría, pues podría ser, por ejemplo, primera evaluación o si no, por ejemplo, poner tema uno. Tema uno, cálculo total, pues puede calcular la media ponderada o la suma de las notas o la media de calificaciones. Seguramente nos interesa más la media ponderada porque habrá cosas que valdrán, habrá notas que tendrán más peso que otras. Seguramente el examen valdrá más que un trabajo que haya hecho o que unos deberes o lo que sea. Lo que se pueda calificar. Y bueno, aquí hay distintas maneras de calificarlo. Vamos a hacerlo por valor. Se podría utilizar también una escala, texto, como fuera. El valor sería, en este caso, de cero a diez. Puedes ir probando si deseas otras cosas. Aquí tienes estos interrogantes, te pueden ayudar si tienes alguna duda. Aquí lo pongo de cero a diez, la nota, por ejemplo. La ponderación no me deja cambiarlo. Lo guardo. Ya tengo una categoría. ¿Ves? Aquí aparece tema uno. Aparece descolocado, pero primero vamos a añadir las categorías. Vamos a añadir tema uno. Vamos a añadir tema dos. Sería nuestra segunda categoría. Ya digo que podría ser evaluación segunda. Añado categoría. Tema tres. Tema tres, por ejemplo. Vamos a añadir otra. Te añado otra. Podría ser hasta diez, hasta, bueno, las que quieras. Depende de cómo lo valores tú. De cómo sea tu programación. Bueno, hemos hecho unas cuantas categorías. Y son estas. Tema uno, tema dos, tema tres, tema cuatro, tema cinco. Están vacías porque todavía no hay añadido nada, lógicamente. Aquí tenía dos categorías de antes que había usado. En el, al hacer el, al iniciar el curso y están fuera de lugar. ¿Cómo las coloco? Pues las marco. No, no las marco así. Porque así es lo que hay, ¿no? Está ocultado los estudiantes y hay tres estudiantes que son los que tengo. Debería darle aquí, si me he equivocado. Y bajo, lo coloco dentro del tema uno. Hago clic aquí. Y ahora ya los, la nota del examen del tema uno está aquí, debajo del tema uno. Debería el tema uno que estaba fuera de categoría, pues vamos a colocar dentro del tema uno. Le doy aquí a la flechica y bajo. Lo puedo poner arriba o abajo. Lo pongo de abajo. Ahora ya lo tengo más claro. De momento tengo cinco temas que pone que vale cero. Vamos a darle más peso. Lógicamente le puedo poner el valor que quiera. Si todos van a valer lo mismo, les pongo por ejemplo, para facilitar, le pongo diez, diez, diez. Todos valen lo mismo, todos los temas. Puede ser que quiera otro valor. Por ejemplo, yo que sé, que el último tema sea un examen final y en lugar de valer lo mismo que un examen vaga el doble. Pues pongo veinte, por ejemplo. Y al final esto lo calcula. No hace falta. O sea, simplemente aquí lo que me dice es que el tema cinco vale el doble que el valor del tema uno, dos, tres y cuatro. Si quiero hacerlo más fácil, pues no liarme, pues claro, tiene que sumar todas las notas del cien por cien y puedo dar el valor que quiera. Si quiero que el total de las notas sea el cien por cien y el tema cinco, por ejemplo, valga el cincuenta por cien, pues pongo aquí cincuenta. Y luego los otros cincuenta los divido entre cuatro, que sería el doce, cinco. Lo hago como a mi interese. Vamos a hacerlo así para que veas el ejemplo. Ya ves que se puede cambiar todo lo que quieras. Aquí tengo un problema. Aquí vale lo mismo, la nota del examen y los deberes. Vamos a pensar que mi programación, la nota del examen vale el setenta por cien y los deberes el treinta por cien. Bueno, pues pongo aquí un siete y aquí un tres y ya quedaría configurado. Le doy a guardar y ya quedaría configurado. Luego, cada vez que ponga una vez que vaya al curso, por ejemplo, dentro del tema dos y quiera añadir una actividad o recurso, por ejemplo, yo que sé, una tarea. Vamos a añadir una tarea. Vamos a poner deberes del tema dos, instrucciones de actividad, lo que sea, bla, 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 bla. Tengo que poner que, bueno, lo selecciono como a mi interese y la calificación, aquí en la calificación, ves, puedo poner puntuarlo como quiera, puntuación. o una escala, lo que quiera y luego en la categoría deberé ponerlo en la categoría del tema 2, lo doy así regreso al curso ya y si voy a calificaciones veré que en la configuración de calificaciones ya aparece dentro del tema 2, aquí igual si añado otra categoría pues lo cambiaré esto aunque luego al principio del curso ya lo tengo preparado me vale para todo el curso y años siguientes luego al final la nota final es esta media ponderada, puede ser que quiera la media ponderada o puede ser que no, puedo ir calculándolo modificándolo como me interese no es difícil ¿no?